y este es el mensaje que le llegó al abogado de la mujer que fue judicializada por la fiscalía como presunta integrante de la organización criminal conocida como los costeños se trata de alias la mona o la tiktoker le dicen al abogado lo vamos a picar y lo vamos a regresar a bogotá en bolsas ese abogado hace la defensa de la mujer que presuntamente funge como financiera de la organización criminal de los costeños y que particularmente tendría algunos vínculos por el tema de despojo de tierras en el departamento del atlántico el abogado advierte que las amenazas llegaron una vez asumió la defensa de la mujer yo soy abogado de mayra vera duarte y antes el día primero de febrero del año en curso antes de que la fiscalía general de la nación radicara la solicitud de audiencias preliminares me llegó a mi abonado celular una amenaza proveniente de un número que fue puesto en conocimiento a las autoridades competentes donde decía básicamente que si asumía la defensa de esta ciudadana me iban a mandar a picar por representar los intereses de esta señora el abogado además asegura que están apenas en audiencias preliminares la fiscalía ya hizo la imputación de cargos ella no aceptó responsabilidad en los hechos que le endilgó el ente acusador pero viene ahora la solicitud de medida de aseguramiento la fiscalía está sustentando por qué es necesario que la mujer esté privada de la libertad es decir que esté en la cárcel ahora pues lo que viene es la intervención de la defensa que es lo que va a decir el abogado para evitar esa medida de aseguramiento de él insiste que ella no tiene nada que ver con esta organización que el único error fue haberse enamorado o haber tenido una relación con el cabecilla principal de la organización criminal de los costeños se trata de alias castor me gustaría invitar a todos los medios de comunicación que sigan esta audiencia preliminar que es pública con el fin de que puedan ver la otra cara de la moneda porque esta defensa técnica demostrará que efectivamente las circunstancias y los hechos que lo enmarca la fiscalía general de la nación no pertenecen a la realidad entonces los invitamos a todos los medios de comunicación para que estén pendientes de estas audiencias continuamos el día martes desde las 2 de la tarde con la culminación de la señora fiscal con la imposición sustentación de la imposición de la medida de aseguramiento Semana reveló en exclusiva detalles de estos procedimientos que adelantó la policía la Dijín y la fiscalía un proceso un expediente que está en el ente acusador relacionado con el despojo de tierras que ocurría aparentemente con la complicidad de esta mujer de alias la mona o alias la tiktoker que ya lo ha dicho su defensa no tiene nada que ver y que van a demostrar durante las audiencias la inocencia pero por su parte el otro escenario es la fiscalía la que dice que también tiene todo el material de prueba declaraciones audios interceptaciones para relacionarla con los hechos que son materia de investigación y por supuesto incluso llegar a un escenario de juicio que también tiene todo el tema de la vida